Y gente bonita, ¿cómo están? Estoy feliz de estar acá de vuelta con ustedes Mi nombre es Héctor Leal y a bailar chingao Héctor Leal, Héctor Leal Héctor Leal, Héctor Leal Héctor Leal, Héctor Leal Héctor Leal, Héctor Leal Si arriba el norte chingao Pues como ya les dije, estoy muy feliz Pero la verdad es muy triste ¿Por qué? Porque me acabo de enterar de que el programa de En Familia Conchabelo Ya Ya lo va a requitar de la tele Chabelo se acaba para todos El único programa mexicano con valores familiares Ya morirá ¿Por qué Emilio? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que hacernos esto a todos los mexicanos? Ahora que chingados voy a ver mientras me esté chingando Unos taquitos de barbacoa en domingo por la mañana Vengas bien buenas en minifalda Enseñando a la mitad de la cola Hablando de puras pendejadas Porque seguro eso es lo que quieres poner No, 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 yo quiero a mi chabelo Verá que sí, güey La televisión mexicana sin este cabrón Va a dejar de tener sentido Chabelo es el único mexicano que tiene cuatro récord Guinness El primero por ser el hombre más viejo en la tierra De hecho Chabelo fue el que decidió de qué forma iban a ser los continentes Era bien camarada de Tlaloc y del Quetzalcuato de este rey Es más, manita Hasta convenció a Eva de que se chingaba la manzana Imagínate Déjame te la manzana patita Ay, pero dice la víbora guilera que esto es del mal Anda, déjame de la patita A ver, víbora guilera Por favor, dínos qué es lo que me van a ganar si se la comen Te puedes ganar la felicidad, la libertad Y unos muebles troncosos Bueno mames, estamos así Cábrón Te dieron otro por tener 358 mil con 100 mil años Y seguir a toda madre Creo que tengo 25 años No aguanto el cuello ni la espalda, manita En cambio al Chabelo No les duele nada El tercer récord Guinness se lo dieron por 44 años De vida del programa en familia con Chabelo A 44, qué chingados Lleva como 2000 años con 44 Desde que se creó el mundo, Dios dijo Ah, cabrón Se supone que yo estoy solo aquí ¿Quién es esa persona que se ve allá a lo lejos? Y pues Diosito solamente escuchó Agüe, 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 agüe No hijo de mis papás Ven, vete No te va a pasar nada malo, chiquito ¿¡Vamones?! Pinche pedófilo güey No mames A poco noalinga, poco no Pero bueno, efectivamente Yo fui un niño que crecí con Chabelo Osea bueno, no crecí con él Porque pues él no vivía en mi casa ¿verdad? Osea, crecí con él porque Adiós que No llame ese perro Yo crecí viendo a Chabelo en la tele Yo me podría levantar para ir a misa Pataleaba y me enojaba Pero eso si Chabelo por nada, el mundo me lo perdía Y pues obviamente así como crecí viendo a Chabelo Siempre tuve la ilusión De que la sala de mi casa fuera de muebles troncosos Sí, a huevo, tú también, no me digas que no, cabrón Mamá, yo quiero que la sala de nuestra casa sea como la de Chabelo Ay, hijito, pero aquí no es de esa mueblería Ay, yo quiero muebles troncosos Podrían estar todos todos los muebles Todos despintados, todos chuecos Pero solo por ser muebles troncosos lo querías, papá No me digas que no Nunca se me va a olvidar que hace como tres años que fui al DF Andaba en la pendeja y en eso cuando veo la mueblería No mames, pues mi reacción fue de que Oh, no mames, si existe el mueblería troncoso Es la de Chabelo, no mames De mucho muevo y la mitad del otro Si alguna vez a ustedes no les pasó lo mismo Ahora la catafixia Madre, ser el juego más extremo en el cual yo quería estar de niño Siempre que le preguntaban a los otros participantes Que si se quedaban con los regalos que ya habían ganado O entraban a la catafixia Yo le gritaba la tele Hola, güey, hey, entra, no seas mamón, güey, no seas culo, güey Entra, güey, no seas marica Como si me escucharan los güeyes, ¿verdad? Y pues ya cuando tenían que sacar la pichita de la urna Yo todavía diciendo Saca las dos, güey, vamos, tú puedes, pues Saca las dos, vamos Hasta me encabronaba si no latinaba Y ya los premios, cabrón No mames, estaban bien bañados pa' ahí Claro que sí, señora Guilherme ¿Puedes decir qué es lo que se acaba de llevar? El niño Ramoncito En la catafixia ¿Número uno? Claro que sí, en la catafixia número uno Tenemos un modular con ocho bocinas Bien mamalón Con conexión a su iPod y al portal USB Excelente para perrear con la familia escuchando Si necesita reggaetón, dale y el taxi Ahora nos puede hacer lo que hay en la catafixia número dos En la catafixia número dos tenemos una moto marca vectorialica Para que vayas y te partas la madre con el primer chamaco que se te atraviese En la catafixia número tres En la catafixia número tres tenemos una recámara king size de la marca Mueble troncoso Con su closet burós y caminete Para que metas tus calzones todos flameados y agujerados ahí Y te quedabas de que Güey, no mames, qué pedo Yo quiero todo eso Yo quiero mis alas de mueble troncoso Pero pues bueno, estos y tantos recuerdos que me dejan en familia con Chabello La verdad es que sí es triste saber que el único programa con valores familiares en México Ya se vaya a ir del aire Nada tiene comparación a lo que Chabello ha hecho a lo largo de toda esta trayectoria La verdad es que señorón Javier López Me quito la gorra por usted señor De respeto En serio que muchas felicidades por todo lo que logró Por todos los corazones que ha tocado a lo largo de toda la vida En serio que usted es un orgullo para nuestra nación Y usted siempre va a ser recordado al igual que Chespirito En serio muchas felicidades por todo lo que ha logrado Por todo lo que hizo Por dejar siempre mensajes positivos Es lo que desgraciadamente nos falta en esta sociedad en la que vivimos Gracias por todo señor Que Dios lo bendiga Y le mando un saludo enorme de parte de Héctor Leal Pues bueno mi gente bonita ¿A ti que recuerdas que el programa de Chabello te gustaba o no te gustaba? ¿Qué pedo? Pero si te gustó este video deja tu comentario acá abajo Si no ya sabes que también Déjame un like, dale a favoritos Compartiendo en todas tus redes sociales En tu Facebook, en tu Twitter, Snapchat, Vine, Instagram Suscríbete en el botoncito de acá abajo Donde dice suscribirse O en el Twitter de acá también Ahí dice un botón Suscríbete y pícale Es gratis Te suscribes para que te lleguen tus videos Recién salí tus del horno Y los veas primero que nadie Papi, ya tú sabes Y que te gusta Muchas gracias a todos por estar por acá Gracias a toda la gente que me vio tocar en la Red Line Experience de 2X en Monterrey Gracias a la gente que estuvo conmigo en mi conferencia Eche tu mal Muchas gracias Los amo con todo mi corazón Vienen cosas muy grandes para que estén pendientes de mis redes sociales Aquí se las dejo todas mis redes sociales Pidenme en mi Snapchat Más de rato voy a hacer un YouNow Voy a estar en vivo Estoy en YouNow casi todos los días para que me sigas Y no te vayas a ir a platicar conmigo Y me preguntes cosas Y platiquemos Y si bien padre, ¿verdad? Entonces pues sigan de todas mis redes sociales Que te guste bonito Y gracias a todos por estar acá Los amo con todo mi corazón Les mando un beso Y pues cuídense mucho mi gente bonita Que Dios te me los bendiga En nombre del Padre y Dios En nombre del Espíritu Santo Amén Y desde el mejor de los éxitos Gracias a ver que mi nombre es Héctor Leal Y recuerda que tras grandes sacrificios Hay enormes recompensas Bye Las amo